Bueno, ya estamos aquí, muchas gracias por seguir con nosotros y es un gusto tener a Mayra Enríquez y a Raquel Barajas. Raquel, que merece una estrella en la frente, porque no ha faltado ni una vez. Y el único día que faltó fue a un curso de género. Andaba en capacitación. Pero siempre ha sido muy aplicada, entonces ni cómo decir nada. Mayra no es indirecta, ni para nada. No la tomo, no. Con las que he tenido suficiente. Siempre es un gusto tenerlas aquí. Y bueno, pues yo creo que el tema, hablando de indirectas, que se impone revisar en general, es qué nos ha aportado el debate de los últimos meses en México sobre el tema de la corrupción, después de los escándalos que se les cubrieron al presidente Peña Nieto, ahora que vamos a elecciones. El tema, cómo manejar estas cuestiones. O sea, la corrupción o la presunta corrupción o el manejo de conductas irregulares se ha ido volviendo cada vez más sofisticada. Parece que las leyes no alcanzan. Ante cada nueva modificación legal de conductas prohibitivas de lo que debe haber en política, ocurren nuevos sucesos que nos dicen, bueno, esto no está regulado en la ley. Y déjenme contarles algo. El periódico Reforma publicó hace unos días un dossier periodístico de lo que pasó cuando José López Portillo recibió de regalo un rancho en el estado de Veracruz, que le regaló el gobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes. Y en ese momento, en 1970 y tantos en México, ochenta y tantos quizás, no había ninguna ley, ninguna regulación que impidiera que alguien le regalara al presidente lo que quisiera. Le pudiera regalar lo que quisiera y nada lo impedía. Bueno, a la vuelta de los años eso se fue regulando, pero hoy todavía vemos cosas complicadas. Y está el tema del conflicto de interés. Las empresas que participan cada vez más en política, que aportan recursos a las campañas en ocasiones, y luego van y le venden servicios al gobierno, pues se vuelve todo un mundo gris, donde no sabemos bien a bien qué pasa, cómo se pagan los favores. Tenemos ahorita la discusión y el debate sobre el caso Carlos Medina Plasencia, el caso de la basura en León, el caso de Bárbara Botello y probablemente de los regidores y los síndicos de esa administración. ¿Qué creen que deba pasar de cara a junio de 2015 a las próximas campañas para que tratemos otra vez un poquito pues de tratar de intentar que los candidatos que se presentan ante el electorado pues ofrezcan algunas garantías de que van a cumplir con la ley, se van a portar bien, van a tener una ética pues mínima, alta, la que se espera de todas las personas que manejan dineros públicos, etcétera? Bueno, yo creo que hay dos temas importantes. Uno es el tema jurídico, que bueno, desafortunadamente hemos visto que es insuficiente, que está agotado. Por ejemplo, hablar del tema de una declaración patrimonial, lo vimos en el proyecto que se intentó presentar por Peña Nieto respecto a resolver el tema de la Casa Blanca. Pues el tema de la declaración patrimonial es insuficiente. Cualquiera puede poner bienes a nombre de otra persona, cualquiera puede señalar que son donaciones, cualquiera puede decir que son préstamos con intereses preferenciales. Entonces, bueno, yo creo que el tema en lo jurídico parece agotado. Por eso a mí me parece relevante una propuesta que Acción Nacional ha encabezado de un sistema nacional, donde no solamente tenga que ver qué es lo que declara un funcionario, sino también cómo se acota con otras formas de obtener recursos y que tienen que ver por el tema fiscal y por el tema llamado conflicto de interés. Por otro lado, también me parece importante destacar el tema de la ética personal. Y esto sí creo que es un tema que no es de regulación, sino la forma en que cada uno de nosotros que participamos en la vida pública de una u otra forma, tomamos decisiones a partir de las atribuciones que tenemos, no solamente por estar en un cargo público, sino también por participar en un partido político, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que este sí es un tema de carácter personal, en el cual yo creo que no puedo hacer yo ninguna calificación, ahí cada quien reflexionará qué es lo que hace o qué no hace, pero lo que nos queda claro es que lo jurídico necesita ser revisado. En virtud de que tampoco podemos dejar al arbitrio personal que alguien considere que sí puede declarar a la Casa Blanca o no declararla y decirles de mi esposa y entonces ya no tengo ningún conflicto porque ya no es servidora pública, aunque sabemos que sí lo es y aunque sabemos que este es un mecanismo justamente el de los dependientes económicos que tendría que estar siendo considerado. Entonces, yo creo que ahorita lo que tenemos que tener es un ejemplo tan claro como el de Casa Blanca, ponerlo en una vista de cómo se hubiera resuelto desde el punto de vista jurídico y entonces buscar cuáles son los elementos que nos falta embonar en el camino. ¿Habría tiempo de reformar la ley de que el Sistema Nacional Anticorrupción estuviera listo, pero ya no obligaría a quienes hoy son candidatos? Pero yo creo que sí obliga respecto de que precisamente los que hoy son candidatos ahorita no están tomando las decisiones, pero va a llegar el momento en que las tomen y tiene que haber candados para evitar que haya habido actos que hagan que en el momento en que eres candidato tomes compromisos que luego vas a cumplir cuando estás en un cargo público y que se van a reflejar en un beneficio indebido que creo que eso es lo que está realmente en debate. Entonces, a mí me parece que ahorita hay una enorme oportunidad de realmente generar una sinergia de transparencia de rendición de cuentas y de compromiso, incluso jurídico, respecto de lo que se tiene que hacer. A mí por eso me parece importante este tema de hacer la declaración patrimonial, sí, pero también la declaración fiscal y también establecer si hay algún conflicto de interés. ¿Hacer pública la declaración fiscal? Yo creo que se tiene que dar. Yo también creo que el tema de la seguridad es importante y habrá que ver qué es lo que se puede declarar, pero cuando menos el cumplimiento de obligaciones fiscales tiene que estar dado. Yo creo que cuando menos que sí sepas que hay algo, aunque no se den cantidades, porque también esto puede ser un tema de seguridad importante porque quienes, por ejemplo, aspiramos a un cargo en este momento que todavía ni siquiera está formalizado y no vamos a tener ningún tipo de apoyo, pues puede ser complicado. Pero yo sí creo que cuando menos que haya la ciudadanía sepa que estamos cumpliendo con obligaciones fiscales, que hay ingresos que son legítimos y que están, por tanto, monitoreados por nuestro propio gobierno y que hay una declaración que se acorde a esa obligación fiscal. Creo que eso es importante y también, bueno, y yo lo quiero poner, por ejemplo, en mi caso, si hay un conflicto de interés, yo tengo un despacho que presta determinados servicios, queda claro que una vez que yo entre a una función pública, si esto sucede, pues entonces yo tendré que dejar de trabajar con ese despacho porque pudiera considerarse un conflicto de interés o pudiera generarse. Entonces, bueno, también creo que eso es claro y hay que anticiparlo. de los despachos porque me acuerdo del caso Fernández de Ceballos, pero vamos a platicar, Raquel. Yo creo que el tema jurídico es importante. No se ha agotado y se puede seguir construyendo sobre la ley. Este Sistema Nacional Anticorrupción sí establece varios mecanismos y sí alcanzaría a todos los que aspiran, incluso no puede ser retroactivo en perjuicio, pero en algunos casos sí puede beneficiar el que ya se apruebe. Cualquier sistema, esta es una buena propuesta que hace Acción Nacional, pero se tiene que aprobar. ¿Cómo darle seguimiento a las declaraciones patrimoniales, a los ingresos de los distintos servidores públicos y a los conflictos de intereses? El conflicto de interés está desde las leyes de responsabilidades de los servidores públicos ya tipificado, establece las clases de sanciones que se pueden dar y yo creo que en una interpretación correcta de la ley sí nos alcanzaría si la hiciéramos correctamente y no generáramos una interpretación de que lo que la ley no dice no hay que cumplirlo. También nos rigen principios, también el derecho está implícito con otras cuestiones que no nada más es lo escrito por la norma. Entonces, hay principios y hoy que vivimos en una nueva transformación del derecho, en un derecho yus naturalista, hay más preponderancia de los principios que de lo que la propia norma indica. Y el etos para un servidor público debe ser una de sus exigencias. Dice bien Mayra, nosotros no podemos calificar a nadie y decirle falta o no tiene más ética o tiene ética o no tiene, vamos, esto es un valor. Pero lo que sí me queda claro es que si se puede aún con la insuficiencia de este momento, si fuéramos honestos todos, es decir, no, es que si en este caso sí se actualiza o en este caso no se actualiza el conflicto de intereses. ¿Cuándo hay un conflicto de intereses? Cuando yo obtengo un beneficio económico que un servidor público obtiene un beneficio económico él o su familia en la toma de una decisión que haga o después de haberse retirado un año por la información que tiene, él tendría que tener esa información y aprovechar de esa información. Ahí hay un conflicto de intereses. Obtener una casa a precio más barato, una donación, eso del entonces del rancho, todas estas cosas que se pueden generar, eso es un conflicto de intereses. Pero tienes que tener la característica de servidor público y ahí es donde empezamos con la casuística de la propia ley y los que sabemos o creemos saber de leyes la empezamos a hacer ahí. Pero si también podemos hacer una interpretación acorde a los principios de lo que rige la función pública y en esta ética todos los partidos políticos, bueno, no todos, pero algunos sí tienen códigos de ética de los servidores públicos. Yo creo que ese es un tema del que nos hemos alejado y por eso nos tiene con esta situación. Sí hay que volver a hacer cierta puntualización en la ley, sí es una propuesta que incluye varios mecanismos este Sistema Nacional Anticorrupción que es un intento bueno por transparentar esto y se debe de atender, se debe de sacar. Yo creo que se puede mejorar, se puede enriquecer el documento, pero sí debe de ser considerado para que ya tenga, ya el que sea servidor público también sepa que no nada más es lo que yo declare, lo que declare mi hermano, lo que declare, si le sigo la ruta al dinero, como sucede por ejemplo en las sociedades mercantiles en España, que pues yo puedo defraudar, constituye una nueva sociedad, saco todo el dinero de esta sociedad y la dejo en blanco, lo mismo podemos hacer, o sea, si seguimos la ruta del dinero podemos saber si hubo de hecho es el tema de la ley de enriquecimiento ilícito, de recursos de procedencia ilícita, tratar de acotar de donde viene el dinero y por qué surgió y para qué efectos, se está destinando a determinadas acciones. Luego le cargamos la mano mucho a los servidores públicos, son servidores públicos, tienen que estar sujetos, pero qué pasa cuando alguien ya no es servidor público, o no lo es sencillamente, pero tiene nexos con políticos y de todas maneras actúa, por ejemplo, Carlos Medina Plasencia hace mucho que no era servidor público, pero sin duda lo que le abría las puertas de muchos despachos es que era un panista prominente, si llega el señor Carlos Medina y le toca al presidente municipal de Hermosillo, Sonora o de Chilpancín, bueno, ahí no es panista, le abren la puerta, lo reciben y él lleva y representa a empresas. Bueno, los hermanos de Vicente Fox, que a lo largo del gobierno de Vicente Fox era público y sabido y representaban empresas que llevaban los hijos de Marta Sagún, que llevaron a Amado Yáñez a los pinos, por ejemplo, los familiares de Juan Camilo Mourinho no son servidores públicos, César Camacho, presidente del PRI, que tiene un despacho que da asesorías a todos los gobiernos del Estado de México y que no es funcionario público del Estado de México, es diputado, es senador de la República o es presidente del PRI, ¿quién le va a decir que no a un despacho? El señor, si algún día me puede palomear en una lista. Esos asuntos medio intangibles que la ley difícilmente contempla, ¿cómo hacemos para regularlos? Es que yo creo que caemos justamente en el tema casuístico, porque, por ejemplo, a mí como servidora pública yo escuché a muchos despachos, fueron a muchos a mi oficina a decirme tenemos una propuesta buena y puede que uno la considere también valiosa y en ese sentido yo no le vería ningún inconveniente si realmente la empresa que se acerca está aportándole algo a un municipio, un gobierno estatal o federal. Bueno, pues tendría que participar en una licitación. Ah, claro, yo creo que el tema entonces no está en que alguien se acerque, el tema está en si hay mecanismos que burlan la adjudicación de un contrato determinado por esta relación que puede surgir del tipo político o económico, no nada más en político. Entonces, yo creo que el tema no es que alguien se acerque o que alguien abra una puerta. Yo sí podría decirles, oigan, yo de lo que viví en León les puedo decir que tales empresas han prestado servicios por ejemplo valiosos en materia de seguridad y sería tal vez hasta un miso de mi parte sabiendo que hay alguien que aporta cosas buenas no decir que existen. Pero no, creo que sería lo ilegítimo sería decir yo voy a recibir una participación o tú le vas a tener que burlar todo un procedimiento de adjudicación o va a haber licitación para que le adjudiques a alguien solo porque es amigo. Creo que entonces aquí empieza el tema casuístico y ese es el tema lacerante. Yo por eso insistía por ejemplo en el tema particular de León del tema de la concesión que el asunto no es si una persona está vinculada el asunto es que se revise la concesión y no tiene que entonces nada que ver quién está quién recomendó si alguien trabajó si alguien es afín eso no importa porque nosotros ni siquiera tenemos información al respecto ni siquiera creo que haya habido intervención de un panista en una decisión de una administración prista para decirlo en caso concreto pero lo que sí tenemos que hacer es que deje con claridad era una cuestión de mi partido que siempre alineó a diputados locales federales dirigencia estatal dirigencia municipal militancia ciudadanía y afectados en decir esto está mal y lo tenemos que combatir porque fue un atraco a la ciudad y entonces ahí sí ya se toma una definición y se revisa una concesión cómo se llevó desde mi punto de vista lo he sostenido siempre amañada bueno pues que hay que combatirla que si alguien tuvo alguna relación ah pues está muy bien pero esa queda a un lado yo te preguntaría una cosa muy delicada ¿tú crees que en el manejo de la asignación del contrato de basura en León o sea te da la impresión sé que es hablar sobre cuestiones muy especulativas de que pudo haber un acto de corrupción de que la empresa Red Ambiental pudo haber dado dinero a los políticos que tomaron la decisión a los regidores y a la alcaldesa a mí me parece y lo he dicho y es difícil en esta posición afirmar que hay un acto de corrupción pero lo que yo sí vi denuncié desde un inicio fue que era una licitación amañada dirigida oscura carente de información es fecha ahorita hace creo que un año más de un año tal vez estábamos aquí debatiendo no ¿cuánto sería? poco menos poco menos de un año no lo sé discutíamos la información de un proceso que decían que era del manejo integral de residuos me dicen que fue en marzo de este año de marzo del año pasado y dijeron que había estudios y dijeron que había valoraciones y que había dictámenes ha pasado un año perdón pero no los conozco y ahora como ciudadana sigo sorprendida de que me digan que el manejo integral implica un costo adicional a lo que ya se tiene entonces bueno perdón pero es que no coincide nada y lo único que nosotros vemos es que se asignó un contrato que le cuesta más a la ciudad que lo único que significó fue cambio de camiones que dejaron sin empleo a leoneses que venían haciendo bien la tarea y que sin embargo no hemos visto ningún beneficio más que un contrato que dice que si se cancelara esta concesión van a estar muy bien tal vez como la cancelación del contrato este del tren interurbano con los chinos van a estar muy bien pagados por esta cancelación y la ciudad no recibió nada entonces yo no puedo asegurar que hay corrupción pero lo que sí puedo asegurar es que hay daño patrimonial y lo que creo que sí tendremos que estar revisando es por qué se permitió esta licitación de esta forma quiénes tomaron estas decisiones que le han ocasionado daño a mi ciudad y entonces que se sancione que se sancione que no hay intervención Carlos Medina dijo no hay que investigar a la empresa hay que investigar al gobierno yo creo que para un tango se necesitan dos no sé quién piensa pero yo creo que las obligaciones son de quien tiene el cargo público y yo sí creo que tenemos que nosotros ir sobre quien tomó esta decisión fincar daño patrimonial si es que hay que pagarle a esta empresa algo por lo que no hizo 40% por año de trabajo no realizado esa es la penalización tampoco es una mullética entonces bueno yo creo que si eso sucede entonces hay servidores públicos que tienen que asumir eso ese costo y no los ciudadanos pero yo sí también coincido en eso que los responsables son los servidores públicos porque son a los que les hemos encomendado y dado la confianza para que tomen las decisiones en favor del ciudadano no a la empresa yo como ciudadana no escogí ninguna empresa y no tengo ninguna relación ni le tengo que pedir explicación pero al servidor público que está allí a ese sí a ese me parece que la ley le establece con claridad sus obligaciones así es yo creo que el que incurre en las responsabilidades es el servidor público no tanto el particular bueno ofrece parte de los sistemas de corrupción cuando se analiza un elemento que hace que se incremente que la motiva pues es esa participación de los ciudadanos motivando a que la autoridad se conduzca de determinada manera pero en el caso del conflicto de intereses la autoridad tiene que verificar que dentro de los procedimientos administrativos para asignación de obras de contratos se cumplan con todos los requerimientos y se le dé igualdad de oportunidades porque un principio o un primer elemento que puede generar esta suspicacia es que a uno le permitan unas cosas y no se las exijan a los otros o sea aquí las reglas deben de ser iguales para todos para que salgan adelante y yo creo que el tema de que yo ande yo no soy servidor público en este momento el que yo te salude o salude no necesariamente significa quizás por el conocimiento te pueden dar un trato diferente pero tampoco a veces no se exige ese trato simplemente se le da y es la autoridad la que te la da tú no pides que te den ese trato entonces también generar decir es que va alguien y pide pues el que pide pues lo solicita y la autoridad es la que debe verificar si da o no da a ese sujeto pero bueno hablan ustedes del sistema nacional anticorrupción del PAN yo creo que lo que estamos bien organizados es el sistema nacional de corrupción y ahí entran empresas y entran gobierno y tenemos que ir a un debate más lejano o sea el tema es que antes tal vez tendríamos contrapesos porque había una diferenciación entre el poder político y el poder económico y de una u otra forma pues iban siendo contrapesos y tratando de ponerse límites pero sin embargo tenemos años en que hemos visto cómo se desdibuja y tal vez empezamos en algunos municipios luego vimos a gobiernos donde comienza a desdibujarse esto y ahorita por ejemplo en el gobierno de Peña Nieto estamos viendo una línea totalmente borrada donde hay políticos que son empresarios empresarios que son políticos y luego ya no sabemos si son la misma persona o si son sociedad constituida parece que estás describiendo a Carlos Medina Plasencia en este momento yo estoy hablando del tema federal porque lo estuvimos con el tema de Hinojosa y lo de las casas o sea yo ahí me parece así déjame situar esto creo que no podemos ser una sociedad moderna con empresas que no sean competitivas no podemos tener empresas que no sean competitivas si no van a canchas parejas a competir por los contratos públicos y unas reciben beneficios y otras no luego tenemos aquí un gravísimo problema de obras públicas mal construidas precisamente por el ingrediente de la corrupción donde la empresa que cumple con la cuota de la corrupción obviamente se lo descuenta la obra pública y tenemos hospitales que se caen con una explosión de pipa nadie ha dicho todavía nada de eso quien explotó la pipa sino el hospital pero bueno una serie de cosas y luego tenemos una cuestión que la gente está observando o sea para hacer un negocio en este país bueno hay que estar conectado y los mejores conectados son los que han pasado por cargos públicos y hay una gran cantidad de gente que no puede hacerlo yo te pediría Carlos Medina habló ayer de sus guarderías del IMSS puede cualquier ciudadano o cualquier empresario en este país ir al IMSS y pararse y pedir que le den una condición de guardería y se la dan creo que no creo que nada más algunos pueden y creo que eso si va a estar a debate en esta elección independientemente de que no se logren los mecanismos legales todavía para subsanarlo hay que agregar también un tema de percepción porque también independientemente de lo que consideremos nosotros como lo jurídico o que yo en lo personal considero como ético hay algo que el ciudadano también observa y juzga y también creo que es importante que si uno está intentando representar a la sociedad de esta forma tienes que tener en cuenta como la sociedad percibe también lo que hace entonces bueno un tema por ejemplo simple es de los viajes que los funcionarios públicos de determinado nivel y hemos visto en las redes como se ha cuestionado los viajes de sus hijos ya no hablemos ni de los propios derecho legítimo de sus hijos a viajar claro que sí como lo percibe el ciudadano como algo ofensivo entonces yo creo que también hay cosas que tienen que hacer que el funcionario público acepte que en esta realidad va a tener que tener limitaciones que a lo mejor no son ni siquiera razonables desde su punto de vista personal pero que son necesarias para darle credibilidad a nuestra posición y a nuestra toma de tribuna el partido de acción nacional representó eso representó esa justa indignación ante esa forma no ilegal pero sí muy pues ilegítima y ofensiva de hacer negocios y hoy vemos que no la representan el PRD no la representan el PAN el gran reto es que ahorita pareciera para la sociedad y yo lo he dicho siempre el tema de cómo los partidos políticos hemos dejado de representar intereses de la ciudadanía y el gran reto es recuperar credibilidad y confianza o sea para que alguien vaya y vote y diga porque los que están en este partido van a cuidar van a cuidarse a sí mismos y van a cuidar que otros no hagan determinada acción pero luego con un detallito y con otro de un personaje lo hemos visto todos los partidos políticos desgastados hemos visto cómo esta confianza se rompe entonces creo que en este sentido sí tiene que haber muchísimo compromiso personal y familiar para que quienes estemos en la posibilidad de representar a un ciudadano digo si es que esto se llega a dar no generemos esta lesión a una imagen de que el político es un vividor de que el político es alguien que viene a hacer negocio pero eso insisto estar en el ámbito de cómo cada quien quiere ejercer su papel político sí yo creo que se ha tocado un punto que me parece muy sensible la percepción por acciones no es una percepción gratuita que se tiene de la actividad política hoy vemos que el político tiene una calificación verdaderamente desastrosa en el reconocimiento y en la credibilidad que tiene y yo creo que este es el tiempo y el momento ante las grandes crisis tenemos que generar opciones de credibilidad y yo creo que debemos de ser transparentes y se debe de generar un concepto de la política como lo debe de ser no nada más el aprovechamiento que se ha hecho por parte de los distintos servidores públicos que no de todos en esta como yo lo llamo en este marasmo de que a cabo todo mundo lo hace todo mundo pasa debemos de ser más reflexivos y pensar que ese servidor público que se tiene un sueldo por ello y que todo lo demás tiene que ser ajustado a los procedimientos que la propia ley señala y a mí ahorita recordaba de este sistema nacional anticorrupción creo que trae algo también bien importante que a mí me parece la extinción de dominio como forma de retirarle los bienes aquellos funcionarios públicos o servidores públicos que los obtuvieron algo que si duele es que es la parte importante de esta ley a mí digo de esta propuesta legislativa porque trae muchas cosas un cuidado participación interinstitucional una designación plural no a través del presidente de la república sino tiene todo un mecanismo de selección que me parece más democrático más plural pero si si tú afectas que es lo que ha pasado con la delincuencia organizada si tú afectas la parte económica le sigue la ruta al dinero entonces vamos a ver que va a ser ya esto inhibe más decías algo que a mí me preocupa es que hay una norma y viene una conducta que supera la norma el hombre no tiene una creatividad grandísima para eso pero también quien tenga la responsabilidad de legislar tiene que tener esa credibilidad y esa creatividad que vaya todavía más allá de todas estas trampas que le pueden hacer a la ley vamos a afilando al cierre de la mesa pero déjame contarles algo algo que además me preocupa veo una un incentivo perverso una cuestión pedagógica preocupante hay muchos jóvenes que quieren entrar a la política no para participar sino porque ahí se pueden hacer los grandes negocios no lo son todos pero si escuchas algunos que dicen no no es que los business están ahí no sé te metes a la y llegan con esa mentalidad a veces cometiendo incluso grandes imprudencias porque hay otros políticos muy avesados que son muy cuidadosos en la corrupción en cómo la hacen para que no los cachen no estamos generando una camada de jóvenes que ven en la política una opción de enriquecimiento rápido y fácil y creo que ese es un efecto perverso que habría que desincentivar por supuesto y sobre todo también tenemos que revertir este discurso de vivir de la política como si fuera realmente una forma de decir estás robándole a alguien yo sí creo que tenemos que reivindicar como bien lo decía el tema de que quienes nos gusta la política tiene una implicación de servicio y hemos estado con cargo sin cargo público con sueldo de gobierno sin sueldo de gobierno haciendo tareas en favor de la ciudad porque creemos en esto entonces el hecho de que se vincule a la política con negocios creo que es justamente lo que ha logrado que estemos todos desacreditados desafortunadamente y digo así en genérico porque no hay diferenciación no dicen este político es decente este político es honesto sino hay una descalificación genérica y a la vez deja ese mensaje entonces donde se hacen los negocios es allí y creo que es algo que tenemos que parar ya que tenemos que denunciar pero se requiere algo y sí lo tengo que decir porque se requiere también la parte de la sociedad cuando la sociedad misma es la que te impulsa la que te dice la que recibe bienes y lo quiero decir así con claridad porque es parte del tema yo recibo una televisión que no necesito y la voy y la empeño sabiendo que no necesito este bien hay personas funcionarios lo vimos que tienen están recibiendo este tipo de apoyo eso contraece una tesis que ustedes dijeron Marita que no es culpa de las empresas la corrupción la empresa puede decir pues a mí este funcionario público me dio la concesión de la basura y aceptó mi precio y pues yo que bueno yo creo pero ahí hay alguien a quien funciona porque además la empresa es una entidad organizada diferente a un pobre individuo un funcionario al que le asignas aquí el tema es que tú vas y pides un apoyo y los que me escuchan lo van a entender hay personas que necesitan las becas hay personas que necesitan los apoyos y sin embargo alguien por alguna relación se metió y la gente ve y los ciudadanos ven que hay alguien que está recibiendo apoyos cuando no los necesita y entonces comienza esto que mencionaba que es si los otros lo hacen o si de los otros lo hacen porque yo no lo voy a hacer él lo hace en grande porque es político importante yo lo hago en chiquito porque está en mi colonia y creo que si es un tema por eso me gusta el nombre sistema nacional no es un tema solo para los servidores públicos sino que tiene que tener una implicación de compromiso también social pero también de los servidores públicos que hacen este tipo de tareas y este tipo de ofrecimientos y este tipo de recompensas sin saber si realmente las personas que lo están recibiendo son las que lo necesitan y volver al tema de fondo el asistencialismo es una extraordinaria forma de hacer corrupción entonces creo que tenemos que hacer mucha tarea y el sistema implica muchas partes yo si haría una distinción entre el señor que se llevó una televisión y su esposa se llevó otra porque les tocó y Luis Videgaray que llega y le dice a Iga pues que buen interés me diste para comprar la casa de Malinal no por supuesto hay de casos acá hay gente que se va a empeñarse por comprar comida ahora yo también lo que creo es que aquí el tema tampoco podemos ir con quien recibe una televisión sino con el funcionario que ha sido omiso y está entregando bienes a quienes no lo necesitan por no hacer su tarea y también la ineficiencia para mí es una forma de corrupción hasta por un sentido electoral esa es una forma de corrupción y yo si también creo que debe haber sanciones severas si nos quedamos con la idea de que una persona que es el secretario de Hacienda que dice yo no puedo acceder a créditos de banco perdón que le puedo decir yo que le puedo decir el resto de los ciudadanos que estamos en circunstancias peor que él para acceder a crédito de banco y no nos escudamos en ello para obtener algo ilegítimo entonces yo si creo que tendríamos que hacer un recuento muy claro de lo que ha pasado en este país se dice combate a la impunidad se dice que no va a haber quien viole las leyes y vemos carreteras cerradas vemos como saque a negocios vemos como no pasa nada bueno perdón pero el mensaje es que aquí en este país todo se puede mientras no te mientras no te dejes entonces yo creo que si es algo cerramos contigo si yo nada más quiero aclarar una cosa es el conflicto de intereses que es del que hablábamos hace un rato que es la autoridad de la que debe verificar a quien le otorga las concesiones la licitación los contratos esa y para evitar que se pueda dar cualquier conflicto porque es la autoridad es el servidor público el que puede incidir concretamente en esa conducta y otra situación es yo creo que la corrupción tiene tres grandes males uno es la participación precisamente del que da una dadiva a cambio de un beneficio entonces esta participación social también se tiene que ir quitando pero esta es parte de la corrupción o sea el conflicto de intereses es una parte de todos los variables que tiene esta corrupción que es un pulpo que se extiende por muchos lados y tiene muchos centáculos para poder entender lo que es pero se va corrompiendo la sociedad si da si ofrece no toda la sociedad ni cualquier miembro de la sociedad llega y ofrece y creo que lo que tenemos que ser conscientes es que formas de deshonestidad está desde aceptar algo sin yo tener la competencia para estar allí desde no hacer bien mi trabajo también es una forma de deshonestidad de que si me dicen que supervise y no superviso y se me cae la obra es una forma de deshonestidad esta tiene muchas maneras gravísimas y que eso también es parte de la corrupción o nada más los grandes dividendos económicos que se obtienen por dávidas prebendas que se pueden obtener entonces es un combate muy fuerte muy frontal pero yo creo que se tienen que apuntalar tres cuestiones primero el combate a la corrupción debe de ser desde el punto de los servidores públicos del conflicto de intereses del tráfico de influencias de todos los tipos que ya tiene establecida la ley de responsabilidades pero también tiene que hacerse a través de campañas que vuelvan a dignificar y entender a estos jóvenes que ahorita que lo mencionabas me estaba dando cuenta que leí unas encuestas de opinión que ya no quieren a los jóvenes los votantes los electores ya no los quieren tan jóvenes ya los quieren a los políticos a los representantes a sus representantes ya no los quieren tan jóvenes precisamente porque la sociedad está percibiendo que no tienen la responsabilidad ni el compromiso yo no tengo nada contra la juventud o sea lo aclaro me merece todo el respeto y creo que hay gente joven muy talentosa pero también creo que este rechazo se está dando porque si lo son tan imprudentes y lo gritan a los cuatro vientos pues dices no pues con este ni sabe y luego va a hacer cosas totalmente indebidas a la deshonestidad del cinismo exactamente y eso sí es más grande sí claro que sí ya seguiremos platicando estos temas a lo mejor con algunos ejemplos concretos gracias Mayra muchas gracias Raquel gracias a ti la mesa de mujeres en la política voy por acá yo les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros hasta este momento nos vemos en punto de las 13 horas mañana miércoles ya y vamos a estábamos poniendo aquí un cambio en estas mesas más temprano la próxima semana a las 12 y media en punto empezamos les parece mejor para ustedes y mejor también para el auditorio muchísimas gracias gracias nos vemos aquí mañana la disertación del día de hoy sí, estuvo bien buenas tardes